En las últimas horas la Policía Nacional logra la captura de una persona la cual se encontraba intimidando con un arma a una ciudadana para hurtarle su celular hechos ocurridos en el barrio Villa Miriam La oportuna información al número de cuadrante donde informa un testigo que en la Manzana 36 de este sector que se encontró un hombre apuntando a su víctima con el fin de hurtarle este llamado permitió iniciar una reacción inmediata para llegar lo más pronto posible al lugar Es así como los uniformados sorprenden en flagrancia al joven Anderson Payona Domínguez de 19 años de edad, el cual tenía en su poder un arma de fogueo tipo Prieto Beretta con 5 cartuchos Por lo anterior se hace conocer sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de la ciudad de Bayupar por el delito de hurto y en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de detención intramural